Ita Barahona, la del aro. Inventé una fusión de hula hulas con aro aéreo y la vine a presentar aquí a Tengo Talento, Mucho Talento. ¿Qué vas a hacer que supere lo de la otra vez, Ita? Pues bueno, hay una sorpresa, cambié algunas cosas, tiene como un elemento nuevo que es más bonito. Ita va a hacer otra cosita. Para estos cuartos de final, quiero sorprender a todos aún más subiendo el grado de complejidad y de peligro. Quiero que mi mamá bailes, pero yo bailo quietecito, mamá. Me dan ganas. Pongo cara de que no pasa nada. Como un booty. Mientras empujas ese booty para atrás. Oh, no, no, no. Mientras empujas ese booty para atrás. Oh, na, na, na. Más de que no pasa nada. I do it. Oh, na, na. Buera, buera, buera. Pongo cara de que no pasa nada. Buera, buera. Ah. Buera, buera. Buera, buera. Buera, buera. Mientras empujas ese booty para atrás. Oh, na, na, na. Ay, pérate, oso, pérate. Ay, ay, helado. No sé qué pasó. No hizo nada, Ita. Ay, qué raro. No hizo ni una cosita nueva. Ay, pobrecita. Pobrecita. Ay, qué raro. Ay. Ay, qué raro. Ay.